Muy buenos días, son las seis de la mañana de este viernes 22 de noviembre de 2013. Esta es la hora de la verdad que se transmite por Radio Red de RCN y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Hoy, hace 50 años, fue asesinado en Dallas, Texas, el presidente John Fitzgerald Kennedy, hace 50 años. No se sabe por qué lo mató Oswald, si fue Oswald quien lo mató. Todo quedó en la penumbra. 50 años después, prácticamente no sabemos nada. Cristina Londoño nos contará desde los Estados Unidos este quincuagésimo aniversario de uno de los hombres más interesantes en la política de los Estados Unidos en todas las épocas. El efecto del lanzamiento de Santos como candidato presidencial fue inmediato, fue contundente, fue de una claridad meridiana. Agigantó la figura de Óscar Iván Zuluaga. Si había alguna duda de quién es el candidato que le está haciendo propuestas serias al país, de quién es el candidato que el país quiere, todo quedó resuelto con el lanzamiento del presidente Santos. La euforia santista se convirtió en un crecimiento vertiginoso de la popularidad de Óscar Iván Zuluaga. El presidente Uribe y Óscar Iván Zuluaga. Tenemos una lista elaborada por el presidente Uribe de las cosas que el país le debe a la gestión como ministro de Hacienda de Óscar Iván Zuluaga. Es sencillamente impresionante. Tendremos tema para mucho tiempo. El juicio contra José Miguel Narváez, exdirector, exsubdirector del DAS. Mancuso, quien juró vengarse cuando salía extraditado hacia los Estados Unidos, y el que tenga memoria lo recordará, declara que José Miguel Narváez les daba clases a las autodefensas clases de ciencia política. El asunto es tan ridículo que ni valdría la pena ser considerado en serio, solo que por eso tienen preso a Narváez desde hace mucho tiempo, larguísimo tiempo, de un calvarío que está soportando en la más absoluta soledad, abandonado por todo el mundo, un hombre serio, un hombre recto, que tenía un grave defecto, y era que enseñaba, ahí sí, daba clases, y clases supremamente buenas en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba. Y después, aceptó ser subdirector del DAS y tuvo que enfrentarse a los paramilitares, y los denunció, y los sacó del DAS. No se lo perdonan. Y ahora resulta que como no tienen a quién imputarle el crimen de Jaime Garzón, sino a Carlos Castaño, que fue quien lo mandó a matar, y sobre eso no hay duda ninguna, entonces resuelven para convertirlo en un crimen de Estado, que es José Miguel Narváez, que no manda a matar a nadie. Es un hombre transparente, es un hombre limpio, es un hombre bueno, es un hombre recto, pero tiene que cargar con un crimen, con un crimen que no cometieron sino las autodefensas. Pero aquí todo es una estrategia, para convertirlo todo en crimen de Estado. De un Estado que no defiende, que no se defiende, que no sabe defenderse, que se entrega a las manos de sus enemigos, como la doctora Guillén ordenó que se entregara en las manos de sus enemigos en el proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por los supuestos desaparecidos del Palacio de Justicia. Hoy hay una excelente columna en el tiempo de Plinio Apuleyo Mendoza sobre el asunto. Se trata de que el gobierno quiere congraciarse con las FARC, tirándole a las fauces de los lobos al Ejército de Colombia en la figura del coronel Luis Alfonso Plazas y del general Arias Cabrales. Eso es simplemente lo que ocurre. Desde el próximo lunes el presidente Santos tendrá limitaciones para inaugurar obras. Esas limitaciones las tiene por sustracción de materia, porque no hay obras que inaugurar. Pero jurídicamente tendrá esa limitación, no podrá hacer regalos, no podrá recorrer el país regalando aquí 20 casitas, allá 50 casitas, que fue lo único que hizo. Regalar casitas con la plata de todos los colombianos para su beneficio político. Maduro estrenó superpoderes en Venezuela. Superpoderes para ir a lo que se llama la planificación centralizada de la economía, mientras China abre su economía. Porque es el modelo triunfante, el único modelo que ha producido prosperidad en el mundo. Es el de la libertad económica. Es el de la capacidad de la gente encontrar su destino dentro de un marco amable y dentro de un marco en el que la gente pueda trabajar. Y promoviendo la educación y promoviendo las vías. El Estado pone las condiciones y la gente trabaja con su ingenio, con su capacidad, con su voluntad. Maduro va a la planificación centralizada de la economía. Él no sabe que se cayó el muro de Berlín. Nadie le ha contado. Y nadie le ha contado que ese sistema de controlar los precios, de darle garrote a los llamados burgueses, lo implantó primero Lenín, dio marcha tras un rato, volvió a tratar de hacerlo, tuvo el atentado, y vino Stalin e hizo un furioso sistema de planificación centralizada de la economía con sus planes quinquenales que funcionó un ratito y después vino la catástrofe. Congreso de Infraestructura en Cartagena. Intervinieron, y con mucho éxito, el presidente César Gaviria, hay que decirlo, a todo señor, todo honor, que le vamos a hacer. Las cosas son como son. Nos dicen que la intervención de César Gaviria fue excelente. La del expresidente mexicano Calderón fue una maravilla de antología y también Felipe González está hablando del tema. La infraestructura, una de las grandes falencias de este gobierno. En cuatro años, ¿qué hizo? Nada. Absolutamente nada. El gobierno retira proyectos sobre baldíos. La pregunta es si se cae el ministro. El ministro de Agricultura presenta ese el gran proyecto para tratar de hacer en un minuto lo que no se hizo en cuatro años, que fue un desarrollo agrícola a gran escala. Entonces, el ministro Lizarralde plantea su proyecto, lo lleva al Congreso, muy ufano y muy horondo, y a las 24 horas lo tiene que retirar. El ministro está caído. Si sobrevive es de testarudo. Netanyahu. El premier israelí reitera su compromiso. Irán no tendrá bomba atómica. El mundo está advertido. ¿Cuántas veces? Tantas como a Netanyahu le ha parecido necesario. Israel no permitirá que Irán construya una bomba atómica para tirársela encima. Eso se llama en derecho penal legítima defensa. La República Centroafricana. Otro genocidio a la vista. ¿Será que ante ese otro genocidio a la vista el mundo se comporte como se comporta en Siria? Salario mínimo en Alemania. Angela Merkel dice que si esa es la condición para poder hacer una coalición de gobierno, está dispuesta a considerarla. La señora Merkel ganó ampliamente las elecciones, pero tiene que conformar una alianza de gobierno porque con sus propios votos no le alcanzó. Irak. Ayer fueron 25 los muertos. Y en hoy en la historia recordaremos el nacimiento un 21 de noviembre. Es decir, ayer hubiéramos debido hablar del tema, pero el tiempo nos comió de un personaje crucial en la historia del pensamiento y en la configuración de una época. Voltaire. ¿Qué quedó de Voltaire como ciencia, como filosofía, como principios fundamentales? Muy poco diríamos que casi nada. Pero en su época la influencia de Voltaire fue colosal. No solamente en ese siglo XVIII sino también en el siglo XIX y queda algo del volterianismo en nuestro tiempo aplicado especialmente por las logias masónicas. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Muy buenos días. Pues muy merecidos esos premios, sin lugar a duda. Ayer supimos que hay un par de víctimas del atentado en Nogal. No sé si es un par. Eso decían. Que están denunciando al Estado. lo acusan de saber con anticipación que las Farc atentarían contra el Nogal y de permitir que reuniones gubernamentales de alto nivel se realizaran en este club social. Que de hecho eso es lo que caracteriza al Nogal. Dicen que 16 días antes del atentado un informante le contó al CTI de la Fiscalía sobre lo que estaban planeando las Farc y que le llamó la atención a una investigadora de nombre Selena Zorrilla que lo advirtió y que ahora vive fuera del país. De modo que los abogados de las víctimas alegan dos razones. Una por guardar una información que tuvo a tiempo el Estado eso dicen. Y dos por lo que se llama violación del principio de distinción. ¿Qué significa este principio? Pues dicen que es que en un conflicto se distingue entre objetivos militares y civiles y según el abogado defensor de una de esas víctimas considera que usted doctor Londoño cuando era ministro de interior puso en riesgo la vida de civiles porque se reunía allí con diferentes personalidades. Habla este abogado de más de 140 invitaciones que usted le hizo a altas personalidades. La historia es que ahora resulta que el culpable fue usted por haberse reunido allí con personalidades. No es esto francamente alucinante no es el mundo al revés y aprovecho también para condenar desde estos micrófonos la persecución que el señor presidente Julio César Ortiz y su junta habló de la junta del Club del Nogal hacen contra ex ministros de Álvaro Uribe socios del Nogal a quienes se les prohibió el acceso como ustedes saben por las investigaciones que hay en su contra sin existir todavía ni siquiera una condena. ¿No es esto prejuzgar o será que en el Club del Nogal también se está haciendo política y se persigue a los contradictores? De cualquier manera insisto esto es el mundo al revés y francamente lamentable. Si hice 140 invitaciones en un año largo en el que fui ministro de la Interior y de Justicia quiere decir que no salí del Club del Nogal más o menos. No hizo su trabajo de ministro digamos que lo ejerció del Nogal Me fui a despachar al Club del Nogal y a vivir al Club del Nogal Cuando me preguntaron algo así dije todo el mundo tiene el sagrado derecho a ser imbécil a ser imbécil Mi jornada empezaba a las 6 o 6 y media de la mañana en el ministerio y terminaba con mucha frecuencia a la 1 de la mañana del día siguiente en el Congreso de la República Las tareas eran continuas y absolutamente demoledoras Seguir el ritmo de trabajo del presidente Uribe era increíble Cuando almorzaba que no tenía algún almuerzo en Palacio que con alguna frecuencia lo hacíamos lo normal era que almorzara con un pedazo de carne encima de mi escritorio No tenía tiempo para salir No tenía tiempo para estar con nadie en una reunión social Hice tal vez una reunión con unos parlamentarios cuando estábamos preparando el proyecto de referendo y entonces allá estuvimos trabajando en el Club El Nogal ¿Será eso un error? ¿Será que los ministros no pueden salir ni se pueden reunir en ninguna parte? ¿Ni pueden ir a misa? ¿Ni pueden ir a un restaurante? ¿Ni pueden ir a ningún sitio donde haya gente? Ante eso Monserrat respondí Cada uno tiene el derecho a ser imbécil ¿Qué es lo que hay aquí? Que como unos abogados ven su causa perdida porque pues obviamente los atacantes del Club El Nogal fueron las FARC y no le van a cobrar indemnización a las FARC quieren volver esto una cuestión de Estado y se quieren ir otra vez para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con un testigo falso usted se imagina por un minuto si hubiera sabido alguien del gobierno que se iba a atentar contra el Club en Nogal los requisitos de seguridad que se hubieran tomado pero adicionales porque obviamente estábamos en un ambiente de terror ¿Qué sitios había que guardar? Pues si había algún indicio con respecto a uno en particular si hubieran tomado todas las medidas todo el mundo tiene el sagrado derecho de ser imbécil y además todo el mundo tiene derecho a aspirar a que le paguen millones de dólares y cuando ven las causas perdidas entonces la solución es irse ahora a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la moda entonces los abogados que pierden las causas aquí se van a ganarlas a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana una partida de izquierdistas salcahuetas que están dispuestos a condenar a Colombia en todo lo que pueden y a veces de pronto se encuentran con un gobierno como el de Santos que como en el caso del Palacio de Justicia renuncia a la defensa y deja a Colombia en las fauces de estos tragones de estos lobos para darle gusto a las FARC eso es todo